Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Repuesto Gigante de Alajuela y aquí desde Repuesto Gigante de Alajuela vamos a comentarles en unos pocos minutos sobre el manejo de objeciones en las ventas. Entonces, cuando uno tiene un cliente enfrente, hay varios procesos en la venta. El primero es desde luego prospectar, conseguir clientes, ya sea que usted consiga clientes nuevos o consiga clientes de su base de datos, ese es el primer paso. Recuerde que el segundo paso en las ventas es lo que es la presentación del producto como tal, pero antes tenemos que realizar la preventa, ahora existen expertos en preventa. También por otro lado tenemos, además de la preventa y la presentación del producto, el manejo de objeciones, que es el tema que vamos a detallar. Después del manejo de objeciones vienen las señales de compra. Después de las señales de compra viene también lo que es el cierre de la venta, ¿verdad? Y después, por supuesto, el seguimiento postventa. Existen personas que son expertos en postventa, hay expertos en cierre de ventas, expertos en manejo de objeciones, expertos en la presentación del producto, o sea, todo lo que es la estrategia de ventas completa, y expertos también en el manejo de la preventa y en la prospectación. Existen expertos en todo. Obviamente, si usted se convierte en un experto en todas estas áreas, pues imagínese todo lo que puede hacer uno en la venta. Vamos a hablar entonces del manejo de objeciones en esta ocasión y nos vamos a concentrar en eso en los próximos 5 o 6 minutos aproximadamente. Número uno, cuando un cliente le dicen, lo voy a pensar, eso significa que tiene miedo. Una persona que le diga, voy a pensarlo, tiene miedo de comprar en realidad. ¿Tiene miedo por qué? Miedo porque tal vez no tiene presupuesto, miedo tal vez porque no está preparado para realizar la compra, miedo de tomar una decisión, quizás es un cliente posiblemente indeciso o indecisa. La gente compra por miedo. La gente, según la nueva regla, los nuevos cambios en la venta hoy día, a través de la neuroventas, a través del neuromarketing, se ha llegado a comprobar que la gente compra por miedo. Por ejemplo, voy a comprar una sombrilla para no mojarme. Eso es temor a mojarme. Voy a comprar comida porque no quiero tener hambre. Aquí, ¿qué me encuentro en repuesto gigante? Bueno, voy a comprar quizás aceite para que el vehículo no se dañe o la motocicleta no se dañe. Por cierto, motocicletas marca Fórmula aquí en repuesto gigante. O voy a comprar, por ejemplo, unas escobillas para no tener problemas en caso de que llueva. Entonces, la gente compra por miedo. Compra por miedo, pero además de comprar por miedo, cuando alguien dice, no sé, está comprando con temor, tiene temor de comprar. ¿Cómo abordamos eso? Bueno, tenemos que explorar de qué manera lo hacemos sentir seguro a esa persona. ¿Cómo hacemos sentir segura a esa persona para que no tenga miedo? ¿Cuál es la receta? Usted tiene que hablar con mucha seguridad, con mucha contundencia. Si usted no habla con contundencia y con seguridad, no va a transmitir entonces eso que estamos esperando para que el cliente acepte de una forma más suave. Número dos, segundo manejo de objeción. Cuando un cliente le dice, ¿qué va? Yo no puedo pagar eso así, de esa manera. La idea central de la objeción es que no le gusta la forma de pago. Ofrézcale, y bueno, vamos a hacer un poco de publicidad, ofrézcale tasas a cero, minicotas, créditos, apagos, o a través de un apartado, o que haga transferencia bancaria. Existen diferentes formas de pagar y, por supuesto, a crédito. Entonces, con eso usted va a lograr debatir y mejorar esa objeción. Cuando usted logra debatir esa objeción, entonces, usted está pudiendo avanzar en el proceso de la venta y va camino hacia el cierre. En el momento que usted logra manejar adecuadamente una objeción, está usted inmediatamente logrando que esté a pocos segundos, prácticamente, de lograr el cierre de la venta. Tercera objeción que les quiero obsequiar en esta tarde. Existe una objeción que es un clásico. Cuando la gente dice, por ejemplo, tengo que consultarlo y yo le estoy avisando. Eso significa que usted no está hablando precisamente con la persona que decide. Ya sea una pareja, en este caso, nuestras queridas damas, sabemos que siempre una dama será la que, lógicamente, va a tomar la decisión. Y esto es algo que yo le digo siempre a los vendedores que capacito en diferentes empresas, como aquí en Repuesto Gigante, siempre toma en cuenta a la pareja a la hora de la venta, porque se puede caer la venta si usted no toma en cuenta a la otra persona. Entonces, cuando alguien dice, voy a consultarlo, lo que sucede es que no estamos hablando con la persona que realmente decide en ciertas ocasiones. Una cuarta objeción de muchas objeciones que se pueden dar es cuando, por ejemplo, el cliente no habla. Esa es una objeción. El cliente no habla, el cliente no opina y entonces tenemos que recurrir a hacer una pregunta y guardar silencio. Algo que nos cuesta mucho a los vendedores, como es guardar silencio. ¿Para qué? Para que el cliente, entonces, haga cualquier comentario que induzca a que vayamos camino al cierre de la venta. El cliente, muchas veces, es el que cierra la venta, haciendo un paréntesis. Si un cliente pregunta por el precio, ya se cerró la venta. Si un cliente pregunta por la instalación, ya se cerró la venta. Si un cliente dice, bueno, mejor búsqueme el martes, ya la venta se cerró, ya tiene un camino bastante avanzado para que usted pueda realizar la venta. Una última objeción de varias que quiero darles en esta tarde es cuando, por ejemplo, un cliente entra a uno a una tienda y el vendedor le dicen que le puedo servir. El cliente, entonces, dice, estoy mirando, nada más. Entonces, hay varias formas de debatir eso. Una es decirle al cliente, excelente, y que le gustaría mirar. Eso podría desarmar a la persona y hacerla o robarle una sonrisa, posiblemente. La otra es decirle, bueno, no se preocupe, está bien. Por ahí voy a estar, estoy a sus órdenes. Pero no quitemos la mirada de dónde está el cliente porque eso nos ayuda a saber qué es lo que está mirando. Aquí, por ejemplo, en Repuesto Gigante, si una persona entra y dice, estoy mirando, hay que fijarse a dónde está mirando. Está mirando dónde están las motocicletas, está mirando dónde están los aceites, está mirando dónde están las escobillas para vehículos, está mirando dónde están los aros, está mirando dónde están los triángulos de seguridad, está mirando dónde están los accesorios para limpiar vehículos, las ceras. ¿A dónde está mirando? ¿Está mirando dónde están los filtros para vehículos o para motocicletas? a dónde está mirando y eso es un indicador clave y una señal de compra clara de qué es lo que el cliente está mirando en realidad lo que le interesa es algo en especial bien, les dije que era la última objeción pero quiero darles antes de que entre a seguir capacitando aquí al personal del repuesto gigante de Alajuela otra más que también esa es imperdible cuando por ejemplo un cliente le dice a usted yo no necesito eso, yo ya lo tengo ahí supuestamente la venta se cerró o perdón, la venta entre comillas se perdió en realidad usted no ha explorado realmente cuáles son las emociones que podríamos despertar en un cliente recordemos que ahora la neuroventas, no la venta sino la neuroventa se basa en explotar bastante todo lo que es la vista, el oído cómo es que estamos diciendo las cosas el olfato, a qué huele, el tacto e incluso aunque hay negocios que no se prestan para eso que es el gusto, o sea, qué me sabe si me sabe al chocolate o a fresa explote los cinco sentidos o al menos algunos de los sentidos hasta donde sea posible ¿por qué? porque si usted lo logra entonces va a despertar emociones recordemos que a nivel de subconsciente la gente compra por algo que tiene en el subconsciente que lo tiene guardado por ahí como dice el gran maestro Néstor Braidot a nivel de metaconsciente es algo que se encuentra en el umbral del consciente usted por ejemplo compra, como en mi caso hace muchos años arroz tío Pelón la respuesta sería de la gente ¿por qué es muy rico? no, no es porque es muy rico porque en mi subconsciente quedó un registro en mi mente de que siempre mi mamá compraba el arroz entonces a nivel de metaconsciente eso es lo que ocurre con la venta entonces explore muy bien el cliente la gente compra hoy día por un tema emocional a través de los cinco sentidos a través del registro de lo que tiene la persona a nivel del subconsciente son cosas que mientras que usted no sea consciente de que usted está comprando eso usted está realizando una acción porque simplemente porque sí entre comillas pero es porque guarda un registro en su mente esto y muchas cosas más podemos verlas y detallarlas en el curso que tengo este 25 de agosto llamado prospectación cómo retener clientes y técnicas de cierre de ventas ahí vamos a estar viendo parte de eso y la segunda parte el curso del 8 de septiembre que se llama cómo vender por whatsapp y así también si usted pues tiene un negocio una empresa incluso desea una capacitación de manera individual en temas diversos que siempre estamos ofreciendo como finanzas para no financieros contácteme al 8705-4400 8705-4400 en todas mis publicaciones siempre aparecen mis teléfonos espero que le hayan servido una vez más mis consejos me despido aquí desde Alajuela en Repuesto Gigante ya son las 5 y 30 me toca capacitar al personal de acá feliz tarde y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga